Y en Tumbes, la policía capturó a dos extranjeros que intentaban trasladar más de 2.000 municiones de guerra hacia el vecino país de Ecuador. Estos fueron identificados como Roberto León Vinces, de nacionalidad ecuatoriana, y el venezolano Jairo Castro Rodríguez, en su poder tenían municiones de diverso calibre. Según las autoridades, estas balas presuntamente habrían sido robadas del ejército y marina de guerra del Perú. Ambas personas fueron detenidas por el delito de tenencia ilegal de municiones.